Todos se unen en la naturaleza para recoger en su seno el alma pura, alma inmaculada. Repito, en la que en vida fue Don Eduigis Trinidad. Desde la muerte. Don Eduigis Trinidad. Don Eduigis Trinidad. Don Eduigis Trinidad. No hay nada. ¿Dónde está? Que todavía me queda el duelo de Don Tribuzlo. Bueno, ese viejo sí que es duro para abrazar la pelona. Allí no hay mucho guano, pero al jequito que caiga nunca está de más. Don Proko, le traigo un jacado a Doña Juana. Por favor, se acabe y entra, para que me diga. Anda, estos van a salir por ahí por la ventana. Y uno que siempre está pensando en los muertos. Bueno, ahora no te quedes parado ahí como un especa en esa puerta y entra. ¿Le mandó a decir Doña Juana? No. Que Don Tribulcio se jajó. ¿Qué tú quieres decir, Peto? Pues eso, que... Pues que el viejo... Habrá claro, muchacho, ¿qué te pasa a ti? Ay, Don Proko, que se estiró la pata. Por fin. ¿Eh? ¿Cómo? No, digo que esa no es forma de hablar de uno que se despide del mundo. Ay, mire, Don Proko, el viejo tribu no se despidió de mí. Y si por lo menos me había pagado los doce riales que me debía... ...de un sacuaguineo que le cargué hasta el fuego. Bueno, bueno, bueno. Ve corriendo y dile a Doña Juana que todo quedó como discutimos antier. ¿Ah? Y que esta misma tarde iré todo para allá. Encina se lo diré. Bueno. ¿Cuánto fue lo que me dijo a mí que me iba a pagar Doña Juana? Ah, sí. 80 pesos. Qué porcaría. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué porcaría de las cosas? No, 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 no. Más ligero, más ligero. 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 Más ligero, más ligero, más ligero. Más ligero, más ligero. Más ligero, más ligero. Más ligero, más ligero, más ligero. Más ligero, más ligero. Más ligero, más ligero, más ligero. Más ligero, más ligero. Más ligero, más ligero. Más ligero, más ligero, más ligero. Más ligero, más ligero. Más ligero, más ligero, más ligero. Más ligero, más ligero. Más ligero, más ligero, más ligero. Más ligero, más ligero. Más ligero, más ligero, más ligero. Más ligero, más ligero. ¡Gracias! ¡No, no, no puede ser! ¡A mí no! ¡A mí no! Y ese era don Procopio, el despedidor de duelo. Y estaba tan seguro de la calidad de su duelo que lo único que le tenía miedo era quién iba a despedirle el suyo. ¡Qué te...